Alumbrado. La finalidad del alumbrado de los vehículos es la de alumbrar la vía sin causar molestias a los demás usuarios, indicar la presencia del vehículo a los demás y advertir acerca de las maniobras. Reglas generales. No se podrán instalar en el vehículo más luces de las autorizadas, estando prohibido expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados. Como norma general, las luces de los vehículos en su parte delantera serán de color blanco y en la parte posterior de color rojo, salvo excepciones. Se podrán agrupar diversas luces en un mismo dispositivo, siempre y cuando cada una cumpla su finalidad. Es importante comprobar periódicamente que los faros de nuestro vehículo estén bien reglados y orientados. Las luces de largo alcance deslumbran aunque estén bien regladas.